Y hoy nos vamos al país de Mozart, Händel y Beethoven. Nos vemos en Austria. Ahora vamos a probar el tipo de bruce, tipo chorizo. El chorizo es un tipo de acá en Alemania. Ahora vamos a probar el chorizo con queso. Y ahí está la que vamos a probar. Como todo es paraguayito, y también la cocina de Paraguay. Vamos a probar el chorizo con queso, una milanesa y un postre. Ahí está la chica. Acá hay un pequeño arco. El arco del triunfo. Un pequeño arco. Y allá tenemos la pista de salto de Kiko. Un pequeño arco. Ahí está. ¿Tenemos que si no? ¿Tenemos que si no? ¿Tenemos que no? ¿Tenemos que si no? Bueno, ¿bien? Bueno, aquí estamos desde Austria Ahí está el... ¿Qué te decía? Tempolino Estamos en el país de Mozart Händel y Beethoven Chao chao ¿Qué es eso? ¿Pasa bien? ¿Cómo había una vida de iglesia que está acá? ¿Pasa bien? ¿Se hace también? ¿Y esto es para estar hoy aquí? ¿Estás viendo la bandera de iglesia? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!